Te amaré en silencio Aunque no quisiera Dormiré mis ganas De verme en tus ojos De bañar tu piel Con lo tibio de mi alma Y calmar mi sed Con lo dulce de tus labios Te amaré en silencio Como el viento en el otoño Dejaré desnuda Tu figura en el paisaje Pintaré de azul El cielo de tus sueños Y te sembraré La pasión que emiso ocultar Te amaré en silencio No hay jugada más segura Viviré en mis sueños Esta amarga pesadilla De tenerte cerca Al mismo tiempo que muy lejos Música Te amaré en silencio, para no perderte Solo habrá en mis noches, una luna sin lucero Seré como el tiempo, que se va y que nunca vuelve Seré un gran desierto, sin el agua y sin la vida Te amaré en silencio, no hay jugada más segura Viviré en mis sueños, esta amarga pesadilla De tenerte cerca Al mismo tiempo, que muy lejos Te amaré en silencio